Bruce Lipton inició su carrera profesional como profesor de biología celular en diferentes universidades de Estados Unidos. Fue pionero en la investigación con células madre y sus estudios de la membrana celular y las modificaciones de las células según su entorno sentaron las bases de la nueva epigenética. En su momento, la opinión científica había establecido que la vida es controlada por los genes. Los descubrimientos de Lipton y el estudio de la física cuántica le han llevado a reclamar una nueva medicina que tiene en cuenta la importancia del entorno y también la importancia de los campos energéticos en la curación. Hoy Bruce Lipton es autor de libros renombrados como la biología de la creencia y la biología de la transformación. Si te interesa leer estos libros del Dr. Lipton, en la descripción del vídeo te compartimos los enlaces para poder adquirirlos. Y ya que estás ahí, aprovechamos para invitarte a nuestro otro canal de YouTube de Mariana y Pablo, donde compartimos webinarios, reflexiones, meditaciones y mucha información de valor. Súmate a nuestro canal de Telegram ingresando a t.me barra Mariana y Pablo. ¡Ah! Y no olvides descargarte nuestro ebook gratuito de manejo del estrés. ¿Continuamos? Como biólogo, Lipton lleva décadas estudiando las células y ha llegado a la conclusión de que los genes no son la clave de la vida. Compartimos las palabras de Bruce. Empecé mi carrera dando clases en la universidad. Estaba enseñando que los genes controlan la vida, pero tenía un problema con ese tipo de enseñanza. Según las teorías genéticas que conocemos, nosotros no elegimos nuestros genes. Si no nos gustan nuestras características, no podemos cambiar nuestros genes. Por tanto, si los genes controlan la vida, nosotros carecemos de ese control y entonces somos solo víctimas. Eso significa que si hay casos de cáncer o de diabetes en nuestra familia, nosotros no podemos hacer nada. Soy una víctima y no puedo cuidar de mí mismo. Necesito que otros me cuiden. ¿Cómo funciona ese poder de la mente para la autocuración? Es muy sencillo. Yo cierro los ojos, los abro y veo a alguien quien amo. Entonces mi cerebro segrega dopamina, oxitocina, etc. Lo puedo sentir en mi cuerpo, puedo sentir el amor y esa química trae salud a las células. Por eso quien se enamora se siente tan bien. Pero si abro los ojos y veo algo que me asusta, segrego hormonas de estrés. Y estas hacen dos cosas. La primera es que frenan el crecimiento del cuerpo. Porque si me está persiguiendo un león, necesito toda la energía para poder escaparme y mi organismo apaga todo lo que no sea imprescindible para correr más rápido. Así que se paraliza todo lo que tiene que ver con el crecimiento. La gente no lo sabe, pero tienes que crecer todos los días. Porque si no, te mueres. Cada día, cientos de billones de células mueren y tienes que ir produciendo nuevas. Cada tres días, el sistema digestivo renueva sus células. Pero si se interfiere con ese crecimiento, entonces no puedo estar sano porque estoy perdiendo demasiadas células al día. Por eso la quimioterapia hace que se caiga el pelo y crea problemas de digestión. Porque mata todas las células, no solo las del cáncer. La segunda consecuencia de las hormonas del estrés es que se cierra todo aquello que usa energía. Y el sistema inmunitario usa muchísima energía. Cuando estás enfermo, te sientes muy cansado porque tu energía la está usando el sistema inmunitario. Si estás huyendo de un león, deja de funcionar. Simple. Las hormonas del estrés apagan el sistema inmunitario. Incluso la medicina usa este efecto en algunas ocasiones. Por ejemplo, si me trasplantaron un corazón, mi sistema inmunitario lo rechazaría. En esos casos, los médicos dan hormonas del estrés y eso impide que funcione el sistema inmunitario. Cuando la persona está bajo estrés, afecta de dos maneras. La primera es que deja de haber crecimiento y la segunda es que se apaga el sistema inmunitario. De esta forma, virus nocivos pueden atacarme fácilmente. Cuando estás bajo mucho estrés, te enfermas. Y debo decir que si tomamos una muestra de sangre de cada persona, descubrimos que todos tenemos células cancerígenas. Las tenemos siempre, pero si está funcionando el sistema inmunitario, no pueden crecer. Una vez que se apaga el sistema inmunitario, proliferan. Es como el catarro. No tienes que tener el virus, ya lo tienes dentro. Son organismos oportunistas. El 90% de la gente que va al médico es debido al estrés. ¿Usted cree en la eternidad? Absolutamente. No hay dos personas iguales y lo digo desde el punto de vista biológico. Si tomo mis células y las traslado a tu cuerpo, no soy yo. El sistema inmunitario las rechaza. En las células hay como una especie de antenas en miniatura. Son receptores y algunos son autorreceptores. Tú tienes diferentes autorreceptores a los míos. Pero los receptores reciben las señales del entorno. Si corto esos receptores, la célula no tiene ninguna identidad, porque no le viene de dentro, sino de fuera. Para explicarlo de forma gráfica, diría que el cuerpo es como un televisor. Mis antenas captan y reproducen el programa televisivo de Bruce. Esos receptores recogen esa transmisión. Si estoy viendo la tele y se estropea el tubo de la imagen, ha muerto el televisor, pero sigue la transmisión. Así que tomo otra, la enciendo, conecto el canal y vuelvo a ver el programa de Bruce, pero en otra tele. O lo que es lo mismo, en otro ser. Si ese ser tiene los mismos receptores que tienes tú, volverás a estar transmitiendo lo mismo, pero en otro cuerpo. Esto explica la reencarnación y quiere decir que el cuerpo puede ir y venir, pero la transmisión siempre está ahí. Nunca había creído en el espíritu, pero cuando comprobé esto en la célula, me cambió la vida entera. La pregunta que me planteé es, ¿por qué esa duplicidad? ¿Por qué tener un espíritu y un cuerpo? Y la respuesta vino de mis células. Si solo existiera el espíritu, ¿a qué sabe el chocolate? Solo con la parte espiritual. ¿Cómo vivir una puesta de sol? ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Todas esas sensaciones vienen de las células del cuerpo, que puede oler, sentir, tener experiencias. Recoge todo eso, lo transmite al cerebro. Se convierte en vibraciones y lo transmite a la fuente del ser. Si se muere mi cuerpo, mi fuente de ser y mi espíritu tienen la memoria hasta que tenga otro cuerpo. La lección más importante es que estar vivo es un regalo, una alegría por todo lo que podemos sentir. Cuando hagamos eso, todo el mundo estará sano. Tenemos cuatro percepciones místicas sobre el mundo de la ciencia. Estas cuatro creencias son incorrectas, equivocadas. Y como creamos una cultura basada en estas creencias, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Bruce Lipton las llama las percepciones místicas del apocalipsis. Porque si continuamos siguiendo estas creencias, nos llevará a nuestra propia extinción. Primera creencia. Creemos que la biología está controlada por la física newtoniana. Ahora sabemos que la biología está controlada por la física cuántica. Segunda creencia errónea. Tenemos la creencia de que los genes controlan nuestra vida. Esta creencia nos hace víctimas de nuestra herencia. Y esto no es verdad. Somos maestros de nuestros genes. Controlamos nuestros genes estando sanos o estando enfermos. Así que no somos víctimas. Tercera creencia errónea. Aquí entra la teoría de Darwin, que habla sobre la supervivencia de los más aptos. Y esto es completamente equivocado. Porque cuando creemos en esta teoría, creemos también en la competencia. Que nos peleamos para convertirnos en los más fuertes. Y peleamos contra cualquiera para ser el líder y para ser el ganador en esta evolución. En realidad, la evolución está basada en la cooperación, no en la competencia. Cuarta creencia errónea. Y por último, otra creencia de la teoría de Darwin, que afirma que estamos aquí por mutaciones al azar. Eventos genéticos al azar. ¿Y por qué esto es importante? Y la respuesta es, ¿por qué estamos aquí? Y la gente dirá, fue solo un accidente. Fue solo un montón de accidentes en los genes que causó que estemos aquí. La realidad de todo esto es que nos desconecta de la realidad y de la naturaleza. No llegamos aquí por accidente. Cada organismo en este planeta fue creado por la naturaleza para crear armonía y balance en el medio ambiente. Por eso, cuando el medio ambiente se empezó a desequilibrar, la naturaleza creó un nuevo organismo para volver al balance. Y cada organismo que fue creado fue más poderoso que el organismo previo. Y los humanos somos el organismo más poderoso de este planeta. Fuimos creados para traer armonía en el jardín. Pero sin ese conocimiento, hemos traído destrucción en el jardín. Por eso debemos entender que somos parte de este jardín. Y debemos actuar de una manera mucho mejor con este jardín. Estas son las cuatro creencias que tenemos en nuestra cultura. Y estas creencias están creando nuestra extinción. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Crees que estas cuatro creencias han empeorado nuestra existencia en el planeta? ¿Estás de acuerdo con el Dr. Lipton? Compártenos la respuesta en los comentarios, utilizando el hashtag algoalternativo en minúscula y todo junto. Comparte este video en tus redes. Danos un me gusta y suscríbete al canal. Y si te ha interesado este tema, recuerda que te compartimos en la descripción del video los libros de Bruce Lipton. Que tu vida se libere de toda creencia limitante hoy. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.